El senador Roy Barreras denunció que recibió más de 500 amenazas contra su vida luego de las denuncias que realizó que terminaron acelerando la salida del ministro de defensa Guillermo Botero. Carlos Reyes se encuentra en el Capitolio Nacional. ¿De qué sectores vienen las amenazas? Carlos, adelante. Manuela y televidentes, muy buenas tardes. El senador Roy Barreras denuncia que estas amenazas provienen de los sectores más radicales de la extrema derecha. Él responsabiliza puntualmente a los generales en retiro que están agremiados en Acore. Él asegura que estas intimidaciones vienen puntualmente del general en retiro, Jaime Ruiz, luego de que ellos empezaran a promover mensajes en su contra y empezarán a surgir estas amenazas luego del debate de moción de censura citado por el senador Roy Barreras en el que denunció, entre otras cosas, la muerte de ocho menores de edad en medio de un bombardeo al campamento de un frente de las disidencias de las FARC en el departamento de Caquetá. Después de su discurso en el Senado durante la moción de censura contra el exministro de defensa Guillermo Botero, las redes sociales del senador Roy Barreras se llenaron de mensajes como estos. Pedimos su cabeza para tirársela a los buitres muy pronto. Usted tendrá que pagar en esta vida o la otra. Ojalá a su familia no le pase nada. Algún día sabrá qué es dolor de patria. Vendido. El senador responsabiliza de la oleada de mensajes intimidantes a los generales retirados que, según él, iniciaron una campaña en su contra. Viene desatando toda una campaña agresiva contra la hype y contra la paz en el discurso más radical de extrema derecha. De suerte que yo creo que estos amenazantes tienen que ver con esos sectores radicales, extremos, que ya no hacen parte de las fuerzas militares, pero que actúan como delincuentes. Las amenazas ya fueron puestas en conocimiento del fiscal general de la nación. Además, Barreras pidió que se fortalezca su esquema de seguridad. Las estoy acumulando con denuncias que ya había interpuesto ante la fiscalía por denuncias anteriores, también por amenazas de muerte a mi persona. La diferencia es que en este caso también involucran a mi familia y a mis hijos. Integrantes de la Fuerza Pública y la Reserva Activa de las Fuerzas Militares insisten en que el debate que terminó con la renuncia de Botero también iba dirigido contra ellos.